Bien, estamos con el promotor turístico Luis Castañeda, homónimo del alcalde de Lima, pero para distinguirlo precisamente muchos llaman Luchín Castañeda. ¿Cómo está Luchín? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, Álvaro Benavides, que es el presidente del Comité de Turismo en la Cámara de Comercio, ha dicho que, bueno, cuando renunció la ministra Mercedes Araos, que decía que esa ministra no les hacía mucho caso, y que, en fin, hay muchos problemas en el turismo y no les hacen caso. La pregunta es, ¿en qué no les hacen caso? Bueno, no nos hacen caso en el hecho de que no se nos dan facilidades para poder trabajar, no se nos hace caso en que las revueltas detienen el turismo en el país y se pierden una serie de reservas porque la mala imagen se proyecta al extranjero, no nos hacen caso porque no nos aprueban una ley. En fin, yo lo que creo que está pasando en realidad es que debiéramos dejar de quejarnos y salir a trabajar nosotros mismos. Yo no creo que el Estado nos vaya a solucionar algo de por sí. El ministro Martín Pérez es el cuarto ministro de un Ministerio de Turismo y Comercio Exterior que es evidente que su principal objetivo es negociar los tratados de libre comercio. Si se pone en una balanza, ¿qué cosa más importante que te puede decir un ministro? Entre un tratado de libre comercio con China, con la Unión Europea, con Japón y con todos los demás, o solucionar el problema del turismo. Evidentemente se van a enfocar en el lado del comercio exterior. Entonces lo que tenemos que hacer los empresarios del sector turismo es tomar en cuenta esta realidad y comenzar a trabajar nosotros mismos. Se nos quitó, por ejemplo, un presupuesto que había de un impuesto que generaba un presupuesto para promoción, porque la ministra Laura lo juntó y en fin, ella tuvo sus razones. Nos lo dejamos quitar. Entonces ya no tenemos ese presupuesto. ¿Es el fondo...? Claro, es este fondo de promoción de Promperú que... De los pasajes. De los pasajes, del 6% y que se usa más o menos y siempre estamos quejándonos de... El fondo sigue existiendo. El fondo sigue existiendo y ahora se divide o se comparte con un fondo de promoción para exportaciones, de lo que era Prompex. ¿Correcto? Ah, sí. Entonces ahora también se utiliza para eso. Entonces, ¿qué es lo que creo que debemos hacer? Es unirnos, centrar nuestra discusión en qué es lo que necesitamos y comenzar a resolverlo. Por ejemplo, si no tenemos un fondo de promoción hay que crearlo. En otros países del mundo, por ejemplo, tú vas a París y te alojas una noche en París y te van a cobrar 80 centavos de euro por cada noche que duermes ahí y ellos van a un fondo de promoción que administran la ciudad. Es posible que la sociedad de hoteles del Perú se pongan todos de acuerdo y digan, vamos a crear con un dólar por noche por pasajero o por habitación ese fondo. Es posible decirle a las líneas aéreas, bueno, vamos a colocar un dólar para este fondo. Es posible decirle al tren o a los trenes ahora que van a Machu Picchu que llevan 800 mil pasajeros al año que se puede crear esto. Es posible que los museos pongan su aporte, un solo o dos soles de cada entrada. Evidentemente sería posible. Tú imagínate cómo sería la relación del sector privado de turismo con respecto al Estado. ¿Y ese fondo sería para qué? Para promocionarnos en el Perú con las ferias, para llevar adelante nuestra oferta turística, para poder tener bases de negociación en las que tú te sientas y le dices a las líneas aéreas que necesitas que vengan al Perú con sus pasajeros porque no tenemos una interconectividad aérea lo suficientemente amplia para lograr que vengan más pasajeros, más turistas al Perú. Entonces, para eso se necesita dinero, y se necesita dinero, Jaime, para que el turismo pueda tener un operador político, una estrategia de acercarse a un país que nos desconoce, que no sabe la trascendencia del mercado que nosotros manejamos y no sabe la trascendencia del potencial de desarrollo que significa nuestra industria, que creen que somos gente divertida, que tiene un negocio divertido y nada más. Hay que explicarles a ese país y al Estado, y para eso se necesitan cooperadores políticos, se necesita una estrategia de comunicación con el país, para decirles, acá estamos presentes, este es nuestro aporte y nosotros necesitamos esto de nuestro país. No hay un comité de inteligencia, de ingresos... Operador político. Bueno, por favor, tenemos que ir a una pausa y regresamos con ese concepto. Correcto.